Muy buenas chavales, es que caramelo y estamos en un vídeo un tanto raro, ¿vale? ¿Por qué? Porque, no sé, me mola bastante Tenéis por aquí, bueno, al fondo tenéis el chat de YouTube y todo eso, voy a poner el patrón encendador por aquí ¿Vale? Y quería en este caso, porque, no sé, me he puesto a ver y en plan, hostias, estaba justo viendo un vídeo de Lusito Diciéndome que, bueno, que ha incrementado su contenido, pese a que el año pasado fue más tal, en esta pandemia He dicho, hostias, digo, voy a ver yo por aquí lo que hemos crecido, ¿sabes? Me he puesto a verlo y, por ejemplo, tenemos tanto de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, ¿vale? Pues me he puesto a ver y he dicho, hostias, vamos a ver mis estadísticas, a ver cómo he crecido, cuánto de rápido he crecido ¿Vale? En este caso estamos viendo el año 2016 y, como fijaros, en un año, ¿vale? En un año, prácticamente casi todos los días subiendo vídeos, tal y cual Apenas subí 1.500 suscriptores y, como veis, obviamente, generé 17 eurazos en un solo año ¡Wow! Amigo, ¿de qué quieres el chalet? ¿De chocolate o de caramelos? Impresionante 5,2 mil horas vista, tal y cual Pero bueno, pasemos al año 2017 ¡Pak! Es que te has visto este año En serio, mirad el cambio 2016 ¡Pak! 2017 ¡Qué pedazo de... es que mira esto, eh! Mira esto Que aquí, como mucho, como veis, mira, mis vídeos no llegaban ni a 3.000 visitas Vale, estáis viendo que mis vídeos, el que más pudo llegar fue una guía que creo que hice, que llegó a lo mejor a 2.500 visitas, ¿vale? 2.500 visitas Y siguiente año, 2017 ¡Pak! 5,8 millones de visitas 484.000 horas vistas Y 47.000 suscriptores Nah, una puta locura Por esto, aquí ya he tapado el tema de dineros, ¿vale? Porque, pues, vamos a decir, la verdad Fijaros, aquí cuando yo digo que para mi gusto Bueno, para mi gusto Para mí, la mejor temporada y con la que más cariño tengo a R6 Es la de Velvet Cell ¿Por qué? Porque el Velvet Cell salió, creo que en marzo Fue la primera del año 3, 4, 3, creo que fue, ¿vale? Y por eso tengo tantísimo cariño Porque yo estar, como veis ahí, una línea totalmente vertical Perdón, horizontal de azulito De repente, ¡pum! ¡Ahí va! ¡Tucu, tucu, tucu, tucu! Mira, mira Fue creciendo, creciendo, creciendo Fijaros, si en un solo año ¿Vale? Si en el caso anterior, en un solo año, hice 1.500 suscriptores Y 82.000 visitas El siguiente año, 5,8 millones de visitas Y 47.000 suscriptores ¡Una puta locura! Pero es que lo peor Que el año siguiente, en 2018 De 5,8 millones de visitas A... ¡pac! ¡19,5! O sea, es... Es bestial O sea, me pongo a verlo y en plan ¡Wow! Te digo, esto no lo había visto nunca De hecho, lo he visto por Luisito Comunica, ¿vale? Como he dicho al principio Y estás flipando, tío ¿Vale? En este caso, conseguí 47.000 suscriptores Y en un solo año 93.000 de una ¿Vale? De 5,8 millones de visitas A... Perdón, de 5,8 millones de visitas A 19 ¡Una puta locura, tío! Este es el año 2018 Y de 2018 pasamos al 2019 Que pasamos de estar con Con 19,5 millones de visitas A 28,1 ¿Vale? De estar con 93 1.200 suscriptores A... Subimos un pelín más Pero aún así Yo lo que siempre he dicho En plan Yo ahora mismo con YouTube Estoy perfecto Me gusta, tal y cual Me dais buen dinero Tal y cual Pero en plan Es que ¿Por qué quedarme estancado? Es decir, ¿Por qué? Pararme aquí Cuando literalmente La meta O el final No existe O sea, tú puedes seguir hasta donde te dé la gana Y gracias a eso, Fiar Estaba... No sé en cuántos suscriptores estaban en ese momento Pero de ganarnos más 93 3.000 en ese año El siguiente Pumba 105.000 Y mirad por aquí Esto es el tema de las visitas ¿Vale? Para que os lo veáis Llegaron días O semanas En los que casi llegamos Sí, me imagino que son días Que casi llegamos a 225.000 visitas en ese día ¿Sabes? Fiaros Esta es la línea de 225.000 Una puta locura, ¿eh? Y como veis por aquí La media estaba en 75.000 visitas por día Bastante bien Eso sí ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Ahora lo veremos Y veremos como por ejemplo En noviembre y diciembre Vamos a ver que esto ha bajado Bastante Pasamos al año 2020 Este último año ¿Vale? Aunque no ha acabado Está casi casi ahí ¿Vale? Como veis de 28.1 Pasamos a 42.7 De hecho, mira Aquí podéis ver claramente ¿Vale? También es cierto que no está tan No es tan medible como la de antes Porque como veis Las gráficas no son iguales ¿Veis? 75, 150, 225 Aquí 125 ¿Sabes? Actualmente Esto de aquí Está como el año pasado Ahora mismo estamos entre 60 y 70.000 visitas por día ¿Vale? Plan diarias Prácticamente como el año pasado Pero sin embargo Mirad los números anteriores Es una puta locura Mirad toda la línea de 125.000 Mira, aquí incluso llegamos a 300 Mira, hubo varios días Que llegamos a 350.000 visitas En un solo día Una locura, tú De 28.1 millones de visitas A 42.7 De 105.000 suscriptores A 127.000 En un solo año Es una puta locura Es bastante, ¿eh? Y lo bueno Que a ver si en este año 2021 Vale Que por esto Os digo una cosa Bueno, aquí en verdad Es que el año pasado Tampoco se ve tan claro, ¿eh? Porque el año pasado Yo recuerdo que por estas fechas Era bastante malo Tal cual era bastante malillo, ¿eh? Pero mira Sin embargo Más o menos estaba todo en la media Sin embargo aquí Cada vez Mira, mira, cada vez iba más Más, 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 más De repente Última temporada ¡Pum! Para abajo Esperemos que en este año 2021 La cosa con Rainbow Six Se recupere, por favor Porque, abatela Y creo que obviamente Estos números sigan Esa, ¿eh? Stonx, Stonx a tope Creo que estos números Sigan subiendo La verdad Así que nada Simplemente era un vídeo Bastante cortito Un vídeo Para ver cuánto he crecido En estos cuatro años O cinco años Realmente son cuatro años Porque esto es del 2016 Bueno, claro Cuatro Sí, claro Son cuatro años Sí, sí Como empecé aquí Para que a vosotros veáis Cómo es esto La gente se me dice No, Caramelo Es que ¿Qué tengo que hacer? Igual que antes En el chat Caramelo ¿Qué tengo que hacer? Porque cree que es Cree que es buena idea Hacer un canal tal y cual Pues tío En aquel momento Me hizo un canal Y mira Una puta mierda El primer año Y luego el segundo año Es por T Tal cual Fue un puto boom Boom Vale Para arriba Y desde entonces Crecer y crecer y más crecer Me ha gustado Mi gente Un placer Un vídeo bastante cortito Pero bueno Me apetecía dejarlo ahí En el canal secundario Porque a partir de ahora Van a ir No sé Mucho contenido Y de mucho estilo Sobre todo mucho podcast Va a ir para el canal secundario Y nada Un placer Nos vemos Adiós